¡Suscríbete! Selena está en Lima. No la he visto. Pero tú estás chiflado. Ese hombre anda con políticos. Es un abogado importante. La familia de esta cocuna me está pidiendo plata. a cambio de que esta mierda no se haga pública. ¿Por qué recién se te ocurre hacer esto ahora? Porque me cansé de estar micio. Nunca te ha pasado. ¿Cuándo te ha salido a ti algo perfecto? ¿Cuándo mierda te ha salido algo, aunque sea más o menos bien? Yo no puedo parecerme en la comandancia con los malos vacías. ¡Muera! Esto no tiene ni mierda, huevo. No tiene nada. Este huevón va a terminar pagando. ¡Yo lo conozco!